...importante que obviamente está relacionado con lo que es de público conocimiento, lo que nos está pasando día a día. ¿Ahí estamos con el contacto? A ver. ...momento de pico, nada más que bueno, hemos llegado a tener 50.000 conexiones de personas que pretendían, yo hago la comparación cuando lo explico, son dos estadios de fútbol completos de personas pretendiendo acceder a un turno, con 45 bocas de atención, es muchísimo desde el punto de vista informático, y bueno, hubo 20.000 que accedieron a los turnos y obviamente hay alrededor de 30.000 personas que estaban tratando de sacarlos, que no, que bueno, yo entiendo un poco el enojo de ellos, pero bueno, también quiero llevarles tranquilidad que el sistema de salud, la Ministra Chala apenas llegan las dos y ustedes las ven porque ella misma va a recibirlas, apenas está, nos manda a nosotros el dato, nosotros inmediatamente lo ponemos a disposición para que la gente saque los turnos y al otro día, esta semana ya se está vacunando con las que llegaron los sábados, el lunes que viene ya se está vacunando con las que llegaron ayer, y así sucesivamente. Entonces podemos llevar tranquilidad a la gente que es una cuestión de que mucha gente se intenta acceder para poder ingresar al link y esto, en una palabra, así decirlo, colapso. A ver, lo congestiona en realidad, por eso es como el teléfono, como el teléfono tiene una cierta cantidad de números que pueden acceder a la cola y los que no, el sistema los deja afuera, por eso a muchos le da la sensación esa de página caída. En realidad el sistema está funcionando, está atendiendo a otras 20.000 personas que estaban delante en la cola hasta que se acaban los turnos, por eso después le da el mensaje de turno agotado. En realidad eso dio acá en la capital, porque durante la noche de luna, inclusive hasta ayer martes, se siguieron sacando turnos para otros distritos como Yerbabuena, Tafibijo, Banda de Río Salí. Claro, había quienes decían que se podían solicitar turnos para otros municipios, pero el problema estaba en capital. Claro, los turnos de capital se agotaron en 20 minutos, 7.500 turnos se agotaron en 20 minutos. ¿Se sabe cuándo próximamente podría llegar a habilitarse la página para el sistema de turnos, aproximadamente, cuáles son los horarios para que la gente esté atento a esto? Bueno, eso lo comunica la gente de prensa del Ministerio Nuestro. Apenas llegan, o sea, estamos a la espera de que lleguen más vacunas, o sea, eso lo informa Nación. Es más, tengo entendido que salió un avión a Moscú y otro a China a buscar vacunas, que eso es de público conocimiento. Apenas llegan acá a la provincia, la misma Ministra, como decía recién, es ella la que personalmente se encarga de la recepción, y nos avisa a nosotros, e inmediatamente se vuelve a abrir los turnos, así que se avisará por los medios de prensa en el momento que se haga una nueva apertura de turnos e inmediatamente también se empieza a vacunar. Director, ¿hay una estadística de cuánto aproximadamente son los turnos que ya se han solicitado? Y puntualmente en esto de mayores de 70, tengo dos en este momento en la cabeza, o sea, personas mayores de 70, 82.000 turnos más o menos, y ya se vacunaron 55.000 personas de esos 82.000 turnos. Y ahora este de 60 a 69, hay más de 20.000 turnos entregados. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y nuevamente un saludo a toda la audiencia de América Tucumán. Sí, ahí está. Chicos, queríamos poder llevar tranquilidad a la sociedad en cuanto a lo que ha sucedido con este sistema de turnos. Acá tenemos la explicación del director de informática, del Ciprosa. Entonces, es mucha la cantidad que intenta acceder para el turno. Hay quienes pudieron sacarlos y a quienes no. Esto ha producido una molestia en la sociedad, pero lo que se les pide es tener un poco de paciencia, que todos van a poder acceder al sistema de turnos en la medida que las vacunas estén llegando a la provincia. Bueno, muy importante la nota. Se trata de, sin duda alguna, el desborde del sistema. No es que no hay turnos, sino que hay que esperar, obviamente, que se descomprime un poco, porque la cantidad de gente que es impresionante te la comparaba con canchas de fútbol recién. Y el dato que no es menor, en 20 minutos se terminaron los turnos. Claro, por supuesto. Eso fue... Mira, a mí me ha pasado algo personal. Un familiar que me mandó un mensaje diciéndome que ya estaban las vacunas. En el acto se comunicó, hizo la reserva y salió vacunación para el lunes pasado. O sea, fue inmediato. Obviamente que después, con el paso del tiempo, en los 20 minutos, eso que me decís, ya estaba totalmente desbordado. Así que la recomendación es armarse paciencia, Gaby, entonces, ¿no? Es así. Las vacunas van a llegar para toda la sociedad. Es lo que se informa cada semana desde el Ministerio de Salud. Hay que tener un poco de paciencia. Puedo hacer esta reflexión personal de todas las encuestas que estuvimos realizando para el programa, en los vacunatorios, en los nodos, en donde muchas personas manifiestan de que ha sido fácil acceder a la vacuna, que es muy rápido, que se inscribieron el día viernes y el lunes ya estaban con su turno asignado. Por ahí la molestia es a aquellos que no han podido acceder, que les salía el cartel en la página web de que se les salía error o que quizás ya no había turnos, que esperaran a la próxima habilitación. Pero a esas personas sí. Decir que tengan un poco de paciencia, que cuando lleguen las próximas vacunas, el sistema estará habilitado nuevamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí está Gabriela, todo el equipo y una noticia importante que responde a cantidad de llamados de los televidentes.